En el pleno del mes de septiembre del año 2009 del Ayuntamiento de Leganés, se dio cuenta del decreto de alcaldía por el que se otorgaba a Evo Morales la distinción de visitante ilustre de la ciudad. El presidente boliviano había visitado Leganés el pasado domingo, día 13 de septiembre. Fueron aprobadas dos subvenciones. La primera ha sido destinada a bomberos sin fronteras para Somoto en Nicaragua. La segunda se dirige a los centros participantes en la muestra escolar de teatro y música durante el curso 2008-2009. En este pleno se han aprobado del mismo modo dos importantes convenios. El primero de ellos se traduce en la colaboración con el Ministerio de Vivienda a través de la Sociedad Estatal SEPES para la promoción de viviendas de alquiler para jóvenes en la ciudad de Leganés. Siguiendo en clave social, el segundo de los convenios se ha establecido entre Cáritas Diocesana de Getafe y el Ayuntamiento de Leganés para el año 2009. En esta sesión se produjo también la aprobación definitiva de las cuentas generales del ejercicio presupuestario del año 2008, punto que sirvió para escenificar una vez más las diferencias políticas entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición. Respecto a la cuenta general del ejercicio presupuestario 2008, ULEX quiere hacer costar diversos aspectos que entendemos que justifican nuestro voto en contra a este punto. Y es que según se recogen los informes de la intervención, son más de 2,2 millones de euros los que este ayuntamiento ha abonado en facturas por servicios que no estaban sujetos a ningún contrato previo. Es decir, que sin concurso ni procedimiento alguno, se han pagado a diferentes empresas más de 2,2 millones de euros. Hace una lectura usted muy sesgada de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. En esos 2 millones está desde aquellas facturas que han llegado fuera de plazo y que por lo tanto ya han pasado de año y hay que pagarlas, y hay facturas de todo tipo, de suministros, de cualquier servicio municipal, están contratos que no se han adjudicado correctamente en el tiempo y que por lo tanto su previsión en la adjudicación se ha alargado más de lo que se pretendía al inicio del trámite en la mesa de contratación y que por lo tanto hasta que vuelva a adjudicarse el servicio, si tenemos que mantener el alcantarillado, si tenemos que mantener la vía pública, si tenemos que tener abierto el punto de encuentro familiar y se han retrasado los trámites de adjudicación, pues hay que seguir pagando ese servicio o lo cerramos. Pues no, para eso está el reconocimiento extrajudicial de crédito. La presentación de la liquidación de ingresos viene a demostrar lo que los ciudadanos de Leganes ya sabemos, la incapacidad de gobernar de la coalición PSOE-Izquierda Unida, porque solo de esta manera se explica que hayan dejado de ejecutar más de 60 millones de euros del presupuesto que ustedes mismos hicieron. Hombre, señor Gómez, lo que deben saber los vecinos es que usted y yo ganamos lo mismo, pero usted dedica muy poco a trabajar por este pueblo. Y es que usted ha llegado hoy, ha pedido un resumen de la ejecución de gastos de un presupuesto de más de 200 millones de euros y me viene usted a hablar de que si una partida de 12.000 ha quedado sin ejecutar, una de 50.000, tiene usted que trabajar y los vecinos tienen que saber que ha habido un periodo de alegaciones desde que aprobamos inicialmente la cuenta general y que usted no ha presentado ninguna, ni su grupo municipal. Tiene que leerse los papeles antes. Usted no hace los deberes. Usted está sentado ahí en la delegación de Hacienda, pero nada más, nada más, porque usted no da instrucciones para ordenar o adecuar el presupuesto a la realidad, pero a la realidad no de este año de crisis aguda, a la realidad ya de hace tres o cuatro años. Se lo digo otra vez, 17 millones, 17 millones de euros que tenía usted previsto este año de ingresar por ICIO. ¿Cuántos ha ingresado? No se le ha ingresado ni cuatro millones. Vamos a ver, hombre, vamos a ser serios, señor García Blasquez. ¿Y de eso de quién tiene la culpa la Comunidad de Madrid? No, hombre, la tiene usted. La tiene usted. Si va a ingresar cuatro millones, presupueste cuatro millones y reduzca gastos. Oiga, es que ha aumentado usted el gasto corriente en casi un 12% respecto del año 2007. Casi un 12%. Estamos en crisis, señor García Blasquez, que no hay que aumentar el gasto, hay que reducirlo. Hay que reducirlo y administrar mejor y ajustarse a la realidad. Ahora, trabaja usted un poco, que se usted un poco vago, hombre, que lleva usted con los mismos presupuestos ya cinco años. Es que es así, señor García Blasquez, luego no eche balones, fuera. Y señor Gómez, acaba usted, ya se lo he dicho más de una vez, que es un maleducado y acaba de dar una muestra otra vez. Usted siempre tiene una reacción infantil y es que cuando alguien le acusa en su gestión, acaba insultando. Y lo ha vuelto a hacer. Sí, 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 aquí nadie es vago. Yo le recuerdo a los vecinos que usted y yo cobramos lo mismo. Y yo tengo que firmar y responsabilizarme de estos documentos. Usted, en este caso, no. Los concejales liberados. Pero es que usted cobra de la Comunidad de Madrid y suman las dos cosas. Entonces, tienen que saber que yo me responsabilizo con mi firma. Me responsabilizo con mi firma de estos documentos, señor Gómez. Señor García Blasquez, espera un momento. Señor Gómez, usted es el que tiene que dedicarse a lo suyo. Es decir, esté pendiente del debate. Usted ha intervenido, se ha salido de la cuestión 62 veces. Y le ruego, señor Gómez, le ruego, señor Gómez, que mantenga la compostura. O escuche usted lo que dice el concejal. Porque todos en esta sala escuchamos atentamente cuando usted habla. Y tiene usted la mala costumbre de interrumpir de manera reiterada. Señor Gómez, escuche y conteste si tiene que hacerlo. Pero exclusivamente deje que sea yo que nos den el debate. ¿De acuerdo? Señor García Blasquez, puede usted seguir. Usted se insulta, señor Gómez. Y afortunadamente los vecinos me ven y me conocen desde hace muchos años. Y no le voy a tolerar a usted, con lo que yo acabo de decir, de lo que ganamos, de lo que ejercemos en este municipio, que usted me vuelva a llamar vago. Porque si algo hay claro, es que eso no se corresponde con la realidad. Entonces, usted vuelve a ser un maleducado, tiene esa reacción infantil cuando alguien le achucha, y vuelve a insultar, señor Gómez. En el apartado de las mociones, ULEG presenta una moción que refleja la sentencia de un juzgado impidiendo un proyecto que, según el portavoz Carlos Delgado, tenía el equipo de gobierno para vender terrenos municipales para construir chales de lujo. La respuesta del concejal de Urbanismo de Izquierda Unida es que este proyecto ya había sido anulado con anterioridad por el propio equipo de gobierno y ha acusado al concejal de ULEG de utilizar los tribunales de justicia para obtener rentabilidad política. En este contexto, y con un plan general de ordenación urbana en Ciernes, como así se encargó de difundir el propio alcalde en el debate sobre el Estado del municipio, se hace necesario un pronunciamiento expreso en defensa de la legalidad, ya que legalidad y ayuntamiento de Leganés no hacen buenas migas en demasiadas ocasiones. Y a los hechos y a las pruebas me remito, y a la sentencia, obviamente. Por este motivo, el grupo político de Unión por Leganés-ULEG presenta la siguiente moción. Que el equipo de gobierno, PSOE Izquierda Unida de este ayuntamiento, acepte sin excusa lo sentenciado por la justicia, se rectifiquen las descalificaciones vertidas contra la interventora municipal y se respete el destino que al patrimonio público de suelo marca la ley, que no es precisamente satisfacer el programa de ningún partido político. Estamos ante una moción del grupo municipal de ULEG, en la que, con cierta sorpresa, vemos cómo un asunto que ya quedó anulado de facto por el propio gobierno municipal, con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos para las administraciones públicas, pues ustedes han seguido llevándolo y haciendo perder el tiempo a la justicia, que seguramente tendrá otras cosas muchísimo más interesantes para la ciudadanía que resolver, que un asunto que ya estaba anulado por este equipo de gobierno en abril del año 2008. Este equipo de gobierno, creo recordar que en ningún caso, ha traído y ha hecho política de aquellas sentencias que en numerosas ocasiones le hemos ganado a unos y a otros. ULEG también presentó otra moción con el objeto de controlar la contratación real de empleados por parte de las empresas adjudicatarias de las obras financiadas por el Plan E. El concejal de Infraestructuras aportó todo tipo de datos a este respecto e invitó al concejal de ULEG a transformar esta moción en ruego. El portavoz de Unión por Leganés aceptó esta sugerencia con el compromiso del concejal del equipo de gobierno de comprobar in situ la veracidad de los datos aportados. Por último, cabe destacar la moción presentada de manera conjunta por todos los grupos para el desarrollo y la implantación del sistema de comercio justo Leganés y la obtención de la distinción de Ciudad por el comercio justo. Les recordamos que pueden ver la totalidad de las mociones presentadas, así como el resto de puntos del orden del día, en la versión íntegra del Pleno que se encuentra en nuestra web www.legacon.es y en www.leganés.or. www.leganés.or.com